Música Estos tres jóvenes forman parte del Teatro El Tabanco quienes hacen presentaciones de acrobacia cómica Se trata de Manuel Vargas y Tony y Brian Fonseca El tribu participó durante la gira cultural en contra del fumado que organizó la Caja Costarricense Seguro Social en Pérez Celedón Todos tienen ya años de experiencia Hola, mi nombre es Manuel Vargas Granados, estoy aquí en Teatro El Tabanco, hacemos acrobacia Me encanta esto, yo diría que es mi vida, el teatro y la acrobacia Tengo 25 años, voy a cumplir ya casi, en Buenavista de Ríos Porque le da a uno vida, uno se llena de vida Es una buena, buena, buena calidad de vida el ejercicio Más complementarlo con esto, con la acrobacia y el teatro es excelente, es lo mejor Música Hola, mi nombre es Tony Fonseca y me gusta el teatro, también tengo 5 años de estar en acrobacia 7 en teatro y vivo en Buenavista de Ríos también Y tengo 22 años Y me gusta mucho el teatro porque es una manera de expresarse La acrobacia también, es una manera Es algo, es un éxtasis increíble Usted aprender, da vueltas, mortales, flick que le llamamos nosotros Tener este espectáculo, como se llena la gente, como nos llenamos nosotros Esa es mi pasión y por lo que me gusta Es una manera de vivir muy distinta a muchas maneras de vivir Buenas, mi nombre es Brian, vivo en Buenavista de Ríos también Tengo 5 años de hacer acrobacia con estos compañeros Lo hago porque esto es más que una disciplina, es un estilo de vida 5 años de practicar acrobacia Estos tres generaleños combinan su talento en actuación Y se roban el espectáculo en cada lugar donde se presentan La acrobacia cómica que tiene Teatro Altabanco Ya hace aproximadamente unos 7 años Se ha ido puliendo Primero que todo es para darles una oportunidad A muchos muchachos que se integren a los talleres que tenemos Ya sea de teatro, también de acrobacia Y esto es, son espectáculos de muy muy alto nivel Espectáculos que incluso se están presentando en lugares de Europa Que van de gira por todos lados Lo que tratamos es darle un rato muy ameno Porque es acrobacia cómica Si alguna persona los desea contactar Los puede llamar al número telefónico 8832 2483 ¡Gracias!